Un día antes se prepara el tradicional mastraco, que llegaría a ser una mesa con flores y todos los alimentos que le gustaban al difunto, como ser frutas, variedad de masitas, dulces, bebidas y comidas. A partir de las 8, las personas en grupos empiezan a visitar los mastakus para rezar y cantar al difunto. Tras una serie de cantos y besos, las personas pueden acceder a pedir algo de la mesa, por decir, Urpus, que llegarían a ser las masitas dulces, o Vila, que llegaría a ser la primera que le gusta al difunto. Tras una serie de cantos y besos, las personas pueden acceder a pedir algo de la mesa, por decir, ¡Suscríbete al canal! A mediodía se traslada el mastraco al cementerio, para despedirse del difunto y desearle un buen viaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.